FECODES organiza la feria Quito Emprende que se llevará a cabo los días 21 y 22 de julio es una importante vitina comercial para los emprendedores del Ecuador. La directora del proyecto Renata García se encuentra en nuestro estudio de la capital para darnos más información. Bienvenida Renata, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes, muchísimas gracias por el espacio. Encantada de tenerla por acá, primero para que nos cuente cuál es el objetivo principal de FECODES. Bueno, el objetivo principal de la Fundación Ecuatoriana de Cooperación para el Desarrollo Social es buscar principalmente el enlace entre el mercado hacia todos nuestros emprendedores por un lado y por el otro lado, dinamizar la economía a través de la generación de nuevos emprendimientos con la realización tanto de ferias, de capacitación o de espacios donde puedan ser visibles estos emprendimientos. ¿Y cuál es la misión de este tipo de evento? La misión principal del proyecto, de lo que es dar a conocer los espacios focalizados para el desarrollo de estos emprendimientos, es fortalecer la economía local. Uno de los principales retos que tenemos este año es dinamizar la economía del sector productivo a través de la generación de nuevos emprendimientos y del fortalecimiento de los que ya existen. ¿Cuántos emprendedores van a participar y con qué categorías de producto? Las categorías es dentro de todos los sectores productivos, gastronomía, todo lo que es alimenticio, todo lo que es sector productivo, textil, turismo comunitario, todos los sectores van a participar en la feria y estamos alrededor de 120 emprendimientos inscritos. Pero más allá de la feria de emprendimiento, ¿tienes también otras actividades programadas? ¿Cuáles son estas? Dentro de la feria, bueno, siempre nosotros queremos generar estos espacios de identidad cultural, generamos un espacio donde se presenten artistas nacionales, artistas locales, siempre interactuamos con la cultura porque queremos fortalecer también esa línea, ¿no? Queremos la identidad cultural, darle un espacio significativo dentro de lo que es la economía. Entonces, dentro de la feria ustedes van a encontrar todo lo que es, bueno, gastronomía típica, exquisita, van a encontrar procesos de capacitación donde ustedes pueden acercarse si tienen una idea de emprendimiento. Nosotros como fundación les podemos canalizar para que su idea sea llevada a cabo, con éxito. ¿Y cuál es la proyección de ustedes con este evento? La proyección de nosotros es bueno, netamente, que el público participe, que ayude un incremento dentro de las ventas de lo que son nuestros productos, el conocimiento y el reconocimiento de la producción ecuatoriana por otra parte y por el otro estamos esperando que nos visiten alrededor de 6.000 a 7.000 participantes en feria. Quiero destacar que el ingreso es gratuito y está abierto para el público en general, dónde se va a realizar y en qué horarios. Se realizará este 21 y 22 de julio en el Parque La Carolina, Mundo Juvenil, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Visítenos, como bien lo dijiste, el evento es totalmente gratuito. Nosotros trabajamos en pro del beneficio de la comunidad, queremos su apoyo. Pueden aún inscribirse los emprendedores que quieran hacerlo, que quieran participar en esta feria. Visítenos, partícipenos y colabore con el desarrollo de estas buenas iniciativas. Perfecto. Quiero también agradecerle por habernos acompañado, esperando el mayor de los éxitos para esta feria. Que les vaya de maravilla. Un gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias a la orden. Amigos televidentes, quiero recomendarles que visiten nuestra página web www.telerama.es donde pueden encontrar esta y todas las entrevistas.